A esta altura del ciclo escolar, el Ministerio de Trabajo registra cientos de denuncias por despidos injustificados, ya sea contra establecimientos públicos como también privados. La mayor parte es la terminación de relaciones laborales, ya sea por denuncia o por despidos, sin el goce de las prestaciones laborales que les correspondan. ¿Solo el sector maestro? ¿Solo el sector maestro? ¿Solo el sector de maestros de la educación privada? En el sector público son 93, creo yo que había dicho, 89. Esas son por denuncias en violación a algún tipo de norma en materia de cumplimiento de pacto colectivo, eventualmente movimientos, traslados de los maestros y este tipo de denuncias son las que más...